En ganadería hay muchos sistemas para alimentar a los animales, pastoreo a campo, rotativo, en feedlot y en este material el doctor Carlos Duarte de la estancia Siete Palmas nos hablará sobre el sistema de autoconsumo desde Silo Bolsa para ganado de recría. Bueno, lo que estamos observando ahora en este momento es un silo de autoconsumo, es la recría nuestra. Estamos teniendo más o menos en el confinamiento en el silo 450 cabezas hoy confinadas acá. Esta es la reposición de la empresa Siete Palmas, están consumiendo silo de sorgo de muy buena calidad que con todo el equipo de nuestro silo trabajamos el año pasado y cosechamos este año. A través de la planificación nuestra nosotros arrancamos los silos en la época crítica, que pasamos los primeros días de julio. Entonces entran los animales al silo, vemos la cantidad que van a estar por corralones. De acuerdo a la cantidad de corralones y de acuerdo a la cantidad de animales que van a estar en los corralones se trae o una reja o dos rejas de autoconsumo, se abren ambos extremos. El personal de la estancia que está capacitado viene, abre el silo, ve que todo está en condiciones normales y empieza a arrancar el autoconsumo. Ellos están monitoreando mucho lo que es la parte de consumo, de movimiento de reja, después lo que es si hay diarrea o algún otro inconveniente, todos los días ya es constante eso. Vemos la calidad del agua, entonces ese es el manejo que tenemos. Dentro de lo que es la alimentación de ganado a voluntad, una de las grandes ventajas tiene que ver con la rápida ganancia de peso que tienen los ejemplares debido a que disponen permanentemente de la comida. Nosotros lo que estamos es, aparte del silo autoconsumo, estamos viendo los valores nutricionales para que ellos lleguen a la ganancia deseada. La empresa desea tener una ganancia de 700 gramos por día. Entonces, aparte del silo, están consumiendo una ración, que es una mezcla que nosotros preparamos de burlanda a frecho, un núcleo y un poco de urea. Entonces, le preparamos y le damos ración del 0.25 de su peso vivo. Entonces, eso están consumiendo hoy en día. Se le da la ración a la mañana temprano, comen todo eso y después ya directamente a Libitun están comiendo su silo. Cada unidad de producción ganadera tiene su propio manejo. El Dr. Duarte explica cómo manejan los terneros desde el nacimiento hasta la terminación en cuanto a tiempo se refiere. Bueno, una vez detectado ellos se les amanza en la estancia, una vez eso pasan directamente a una pastura, hasta llegar hasta la época crítica del silo y acá más o menos estarían 180 días a 120 días. Posterior a esto, nosotros hacemos una evaluación del peso, ¿verdad? Tenemos un peso objetivo, en base al peso objetivo ya hacemos nuestra selección de lo que va a quedar. El peso que nosotros esperamos es 320 kilos de promedio. Entonces, ese animal que alcanza ese peso ya queda clasificado como la recrea y reposición de la empresa. Eso ya va otra vez a un servicio de 18 meses y continúa hasta su primera aparición. ¡Gracias!